Hola, bienvenidos todos. Mi nombre es Mari. Hoy voy a preparar pacallas curtidas o curtido de pacallas o una chilera de pacallas. Les cuento que estas pacallas me las regalaron. Una amiga me regaló estas pacallas y están crudas. Es la primera vez que yo voy a cocinar pacallas. Vean, nunca las había yo pelado. Hay que quitarles así el caparazón o la cáscara. Traen un... La cubierta es bastante así como dura. Vean, es como pelar elotes, solo que es más... Es más como... Como un caparazón. Vean, la flor viene bien en el centro. Y para poder sacar la flor, pues hay que... Hay que usar algo para cortarla, si no, no se puede. Y como les digo, es la primera vez que yo voy a... A partir esto, a sacarla del caparazón. Vean. Está como divertido. Nunca lo había hecho. Siempre las había comprado así ya cocidas. Las veces que he preparado rellenos de pacallas, siempre las he comprado ya cocidas las pacallas. Pero hoy me va a tocar cocinarlas. Y, pero como les decía, este... Para el curtido o la chilera, pues... No es necesario cocinarlas con todo y el caparazón. Porque las que venden ya cocidas, las venden con todo y el caparazón. Así las cocinan. Pero yo las estoy sacando del caparazón porque... Solo las voy a cocinar por... Por seis minutos. Para el curtido. Porque a mí me gusta que queden como... Como un poco crujientes. Que no me vayan a quedar así demasiado suavecita. No me gusta que queden como un poco crujientes. Vean qué bonito el color de esta. Bien verdecita. Y, pero lleva trabajo sacarlas. Sacarlas del caparazón. Pero sí, el... El curtido son bien ricas las pacallas. Y también voy a estar agregándole zanahoria. Y cebolla. Pero sí, las pacallas las voy a cocinar por seis minutos. Y las zanahorias solo las voy a cocinar por un minuto. Porque las zanahorias... También me gusta que quede crujiente. No me gusta que las zanahorias quede así como... Como suavecita. En el curtido a mí me gusta que se sientan un poco crujientes. Así es que quédense hasta el final del video para ver cómo me va con estas pacallas cortidas. Espero que les guste este video. Y que si nunca lo han preparado ustedes, que se atrevan a prepararlo. Pues es muy rico. Para acompañar los alimentos, el almuerzo o la cena. Es muy rico con un chilito. Tener una chilera ahí a la par del plato. Y darse una buena enchilada. No sé si a ustedes les gusta. A mí me gusta como enchilarme un poco. Me gustaría que me dejen en los comentarios. Si a ustedes, al igual que yo, les gusta darse una enchiladita a la hora de comer. Déjenme en los comentarios si ustedes preparan chileras. Y de qué las preparan. Aquí en El Salvador preparamos así de pacallas. También de papayas tiernas. De zanahoria. De coliflor. Vamos a ver de qué más. De repollo. De todo eso preparamos aquí chileras o curtidos. Aquí le decimos curtidos. Aquí le decimos curtidos. Pero en algún otro lugar yo he oído que le dicen chilera. O se le dice así como le decimos acá, curtidos. O cuéntame cómo le llaman en tu país. Es muy bonito saber reconocer de las otras culturas de otros países. A mí me gusta mucho. Y por eso yo trato de decirles aquí de cómo le llamamos aquí a las cosas. Aquí en El Salvador. Porque yo sé que en otros países, en cada país, pues, hay otras costumbres, hay otras culturas, hay otros dichos. Y aquí le decimos curtidos. No sé por qué se le llama así, curtidos. Pero la verdad es que es muy rico. Y hay diferentes formas de preparar el curtido. Hay diferentes formas. Vean, una zanahoria la partí en rueditas, rodajas. Esta la estoy partiendo así, diferentes formas. Porque de repente, a mí me llama más la atención cuando veo un, un, este, como les dijera, una zanahoria así como grande en el curtido. O si es coliflor y está así como grande, entonces yo ese agarro. Como, no sé cómo se le dice a eso, pero. A mí me gusta así cuando veo las, las porciones así grandes. No sé si ustedes cuando tienen una chilera, agarran los, los, los trocitos más pequeños o se agarran los más grandes como yo. Vean, este, ya tengo el agua ahí hirviendo para cocinar las pacayas. Vean. Solo seis minutos. Después de que las, las, las coloco en el agua hirviendo, seis minutos nada más. Y para que queden crujientes, se sientan más ricas en el curtido, en el vinagre. Y pasados los seis minutos, pues ya las voy a retirar del agua. Sin apagar la estufa. Porque cuando saque el pacaya voy a agregar la zanahoria. Y no agregué todo junto para, para no maltratar las pacayas. Para que queden así completitas, enteritas. Y hoy es momento de cocinar la zanahoria. Pero solo por un minuto. Un minuto nada más. Pasado el minuto yo apago la estufa y retiro la zanahoria del agua. También voy a agregar la cebolla. Recuerden que si les gusta bastante la cebolla, pues pueden agregar más cebolla, toda la que quieran. La cebolla le da rico sabor al curtido. Y es momento ya de preparar la chilera o el curtido. Aquí tengo hojas de la gruel, orégano seco. Y tengo tres jalapeños cortados así en rueditas en agua caliente. Y ya tengo allí el vinagre listo. Es vinagre del que venden en los supermercados. Agrego una cucharadita de orégano seco. Y voy a agregar hojitas de laurel. Esto le da un rico sabor al curtido. Queda delicioso. Y hoy es momento de agregar el jalapeño. Vean que voy a hacer dos cantidades de curtido en dos frascos. Como les decía, este vinagre es del mismo que venden en el supermercado. Vinagre blanco. Solo que le ponen colorante. Un poquito de colorante de cocina para comida. Y para que quede así amarillito. O a veces le ponen color rojo. Pero es el mismo vinagre. Agregamos sal lo suficiente. Y hoy voy a estar ya rellenando los frascos. Vean, esto es muy rápido. Esto es muy rápido. Y a la hora de las comidas, pues... Esto nos va a completar allí el almuerzo o la cena. Esto le va a dar el toque. El toque especial allí a ese platillo. Para darse una buena enchilada. Espero que les haya gustado esta receta. Me gustaría que me dejen en los comentarios. Cuéntame si viste el video completo. O si solo viste un momento. Si no te llamó la atención el video. Cuéntame. Yo trato la manera de que los videos no sean así largos ni aburridos. Pero cuéntame. Que te parecen mis videos. Si te gustan. Espero que si has llegado hasta esta parte del video. O es porque te gustó. Porque te interesó la receta. Y eso me alegra mucho. Déjame en los comentarios. Desde donde nos estás viendo. De que país. De que lugar. Y cuéntame si preparas chileras igual que yo. Cuéntame si te gusta enchilarte a la hora de comer. Gracias por visitar mi canal. Gracias por mirar mis videos. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Recuerda siempre de regalarme un like. Y si no estás suscrito. Te invito a que te suscribas. Activa la campanita para que YouTube te avise. Cada vez que yo suba un video nuevo. Gracias por haberme acompañado. Los espero en el próximo video. Aquí en Muy Sabrosísimo. Gracias.